Hola que tal, bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup hoy vamos con los favoritos de noviembre ya ha pasado otro mes, estamos en el mes de la navidad y toca hacer repaso a este que se acaba de ir momentos especiales del mes que han habido varios, productos de maquillaje de cosmética, todo eso os voy a destacar en este vídeo, así que vamos a comenzar en primer lugar y como producto de maquillaje voy a hablaros del labial que llevo aplicado ahora mismo, que no me diréis que no es precioso, y además perfecto para esta época del año, aunque lo puedes aplicar, la época que quieras, pero para esta pues como que lo veo yo muy especial muy acorde y muy adecuado es de los Liquid Sweat de NYX y es el Vintage, el número 12 ¿qué os parece? a mi es que la verdad que para combinarlo con looks rojizos en los ojos es perfecto, me encanta me encanta, me encanta, dorados un montón de combinaciones podemos hacer para aplicar este labial, me gusta muchísimo, Liquid Sweat de NYX, ya sabéis que son unos labiales que son bastante baratitos, creo que no llegan ni a los 10 euros, en concreto este lo veo súper súper cómodo, el Cherry Skies también, el Kitten Heels, son tonos que me gustan un montón, también como os he dicho en otras ocasiones, por ejemplo hay uno que es Malva, que hay que aplicar como bastante capa para que quede opaco y entonces se hace más incómodo pero en general, la mayoría de los tonos que yo he probado de estos, me me encantan, ahora para navidades por ejemplo este tono con brilli brilli con glitter, con todo puede quedar fenomenal un look así, así que eso os lo recomiendo muchísimo y es que lo he utilizado hasta la sociedad dejando de lado el maquillaje y pasando a cosmética voy a destacaros un serum y una crema pero no utilizados por separados sino juntos, me ha gustado mucho la sensación que ambos dejan en la piel conjuntamente y se trata del serum Full Grace de Lash, que es el único serum que tiene Lash y la crema Restructurante o Restructur Cream de Weight and Mark, sí que es cierto que esta crema este hidratante esta mini talla súper minúscula que tiene 5 mililitros tiene además como unas bolitas que conforme tú lo vas aplicando explotan y tienen pues más ingredientes que lo que hacen es dejar la piel súper bien en el blog tendréis toda la información porque ahora la verdad que puede que no os lo diga correctamente pero ahí os diré un poquito esas pinceladas de ingredientes para que veáis pero deja la piel súper, súper, súper suave y muy cómoda y esto de aquí que diréis esta cosa que extraña que es pues es lo que me queda del serum que es así ovaladito de normal y deja la piel muy bien en este caso lleva champiñones de portobelo lleva rosa con lo cual es muy antioxidante calmante, regenerante es maravilloso yo lo que suelo hacer normalmente para que veáis es simplemente ya cuando me limpio el rostro me aplico el tónico hago así ¿vale? y con el propio calor corporal se va fundiendo con lo cual luego lo distribuyo por así decir ¿vale? luego la crema pues nada coger un poquito aplicarla no tiene más misterio pero sí que es cierto que utilizados juntos me han gustado muchísimo muchísimo, muchísimo de crema no me queda prácticamente nada porque obviamente son 5 mililitros no sé si compraré alguna vez cuando termine todas las que tengo la grande porque creo que cuesta unos 60 euros o 70 o una cosa así es un precio bastante elevado pero oye para probar me ha gustado un montón y el botecito me lo voy a guardar yéndonos al baño voy a destacaros este mes otro gel de ducha que creo que nos sorprenderá es The Last Seed es el Twilight The Last edición de Navidad si os habéis dado cuenta si me seguís desde hace bastante tiempo veréis que tengo como fijación por los gels de edición limitada ¿verdad? el Bubbly que es el de naranja limayuba el Lord of Measel edición de Halloween con pimienta negra vainilla y patchouli muy especial y este pues ¿qué os digo? lavanda y tonka lavanda dulce ese toque vainillado me flipa de hecho cuando lo fui a comprar mi chico me dijo pero vamos a ver vamos a ver céndrate en la vida si tenemos gels para cuatro para cuatro vidas cuatro vidas tenemos gels para los dos pero digo ya pero es que para las duchas nocturnas este viene maravilloso porque te relaja que es una pasada si ya lo combinas con la crema Sleepy ya vamos que es redondo en la cama pero es que me encanta de hecho lo tengo como dos o tres semanas y todo lo que lo he utilizado que os digo si es que vamos o sea me tienen notizada yo adoro la lavanda muchísimo es un aroma que me gusta mucho y si me seguís por stories ya sabéis que yo muchas veces me planto cuatro velas apago la luz me ducho con esto y a disfrutar y vamos ya con los momentos especiales del mes el mes de noviembre empezó fuerte empezó con un branch primoroso ya sabéis que Primor ha llegado a Valencia tienda física estamos encantadísimas por lo menos yo y tuve la suerte de que me invitaran a un evento en el que pues nos enseñaron un poquito la tienda o un branch en el que vamos comimos todo y estaba todo riquísimo en Panaria y me gustó un montón además compartir esos eventos con compañeras que la mayoría eran conocidas pues es maravilloso porque disfrutas mucho y eso os tengo que decir que ese eventazo me gustó un montón tenéis toda la crónica en el blog y ya sabéis que cuando yo voy a algún evento me gusta hacerlo detallado para que sintáis un poquito como que habéis podido ir también y ese es el primer momento que tengo que destacaros este mes el segundo momento como no nuestro viaje nuestras vacaciones a Granada yo no había ido nunca al sur jamás o sea en mis 33 años ya porque ayer fue mi cumpleaños no había ido nunca nunca al sur mi chico es del norte de Valladolid con lo cual casi todos los viajes que hacemos por España son por ahí arriba y me gustó muchísimo 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 la gente súper amable pateamos lo más grande vimos mucho mucho de Granada también disfrutamos de momentos de tranquilidad viendo series en el apartamento tenéis también todo el viaje en el blog porque creo que es algo que puede ser muy útil yo por ejemplo cuando planeo viajes busco en Google que lo sabe todo y busco en un montón de blogs de qué hacer 3 días 5 días una semana en tal sitio y creo que puede ser muy útil para personas que quieran irse también me gusta mucho escribirlo súper detallado porque de vez en cuando me entra como la morriña y acudo al blog a cotillear y a ver un poco todo lo que vivimos lo he hecho con Granada lo he hecho con Londres lo he hecho con Nueva York y creo que es muy interesante así que pasaos si queréis cotillear lo tengo que destacar sí o sí porque fueron días de desconexión de estar en pareja de disfrutar de la vida y olvidarte de los estreses y como último momento este la verdad es que no lo tenía pensado pero digo bueno vamos a ponerlo y ya está voy a destacar el otro día o sea es que eso fue maravilloso sabéis que yo tengo mucha relación con algunas compis de las yo me llevo muy bien con todos pero como que hay tres que las adoro y las amo sobre todas las cosas y bueno íbamos a merendar cenar en casa de una ¿qué pasó? que yo les dije vamos a ver y si nos llevamos el pijama y el batín y le damos una sorpresilla así yo creo que puede estar divertido vamos a estar comodísimas calentitas maravillosas y eso es lo que hicimos cuando llegamos a casa de Noe la encerramos en su cuarto no podía salir la pobre ¿pero qué hacéis locas? no podía salir corriendo corriendo cambiándonos poniéndonos el pijama la bata todos los calcetines peluchines que bueno sabéis que todas las vloggers y youtubers graban con el pantalón del pijama ¿no? pues eso es así y así estábamos así estábamos con lo cual ya puedes salir ya puedes salir las tres repanchingadas en el sofá nos dio miedo estuvo cinco minutos riéndose que no podía parar en canada de la vida eso os lo digo que no se paga con dinero es un momento que tengo que destacar del mes porque lo pasamos súper bien además disfrutamos de de un pisco labis mi chico corto jamoncito que ya sabéis que es maestro cortador de jamón pedimos unas pizzas bueno que lo pasamos fenomenal y es un momento a destacar totalmente y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado todos mis favoritos de noviembre tanto los productitos como los momentos especiales que contadme por aquí abajo cuáles han sido los vuestros qué tal se presenta diciembre este mes de la navidad que tanto tanto adoro podéis seguirme por todas las redes sociales también por aquí suscribiros al canal si os ha gustado este vídeo y queréis ver qué tal y qué cositas se van a cocer por aquí que espero que estéis muy bien y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao chao ¡Gracias!